Mi esposa está muy cerrada. Cuando la penetro me imposibilita tener una relación sexual. Entonces, ella debe ir a terapia, porque puede ser un vaginismo. Hay que ver si hay alguna condición médica, porque siempre le decimos primero el ginecólogo, para descartar cualquier condición fisiológica que pueda estar afectando el desempeño. Y si su médico le dice que todo está bien, entonces debe ir con un psicólogo sexólogo. Claro. Lamentablemente, en los casos de vaginismo, en mi experiencia, las pacientes no suelen buscar ayuda temprano. No. Lamentablemente suelen buscar ayuda cuando ya el deterioro en la relación de pareja es significativo. Y a veces hasta termina la relación de pareja por este motivo. Por ese motivo. Algo que en terapia tiene total solución. Sí, y lo mencionas, y me pongo a pensar en todas las pacientes con vaginismo que he tenido, y ciertamente afecta muchísimo la dinámica relacional. Porque es que aunque nos llevemos bien y seamos buenos amigos, cuando hay problemas en una área, va a ir poco a poco afectando a otra. Entonces, a veces, yo he tenido parejas donde la situación se ha resuelto, ¿verdad? Pero ya ha llegado a un nivel de desgaste, ¿verdad? En la relación, que no continúan aún después de haber resuelto el vaginismo. Entonces, las mujeres que tienen vaginismo, o sea, aquella dificultad para recibir, para ser penetradas, por favor, busque ayuda a tiempo, desde los primeros síntomas, desde que se da cuenta de la situación. Porque es mejor pecar de exagerado que de inocente. De verdad que desgasta muchísimo. Yo he tenido pacientes que llegan a consulta después de tres años, cinco años de matrimonio, ocho años de matrimonio. Y ese hombre teniendo paciencia. Porque no hay una condición en él. La condición es de ella. Entonces, si tú tienes un hombre que está siendo tan paciente contigo, busca ayuda a tiempo. Porque sí, ciertamente, como lo has dicho, afecta muchísimo la dinámica relacional y muchas veces lleva el matrimonio a su fin.